El festival escolar fue todo un éxito, y bueno, de la nada Najimi nos hizo ir a festejar a un karaoke. Komi-san estaba feliz al principio, pero bueno, los nervios la traicionaron y no pudo cantar nada. Aún así, bueno, le fue bien, creo. Ah, mi turno. A las 3 de la tarde, instalé la cámara de punto fijo. Nadie me está escuchando. Qué triste. No es que me importe demasiado que me escuchen, pero es un tanto desolador. En la espalda, comienza a observar desde un punto fijo, buscando todo lo que deseemos. Ve a huyar mientras aún haya luz, esta gran respuesta. Mis manos están temblando y se detuvieron. Me voy a esforzar, tratando de que aquel invisible lugar, instale la cámara de mi celular. De esa manera, verlo todo, y poder observar como todo nació. Por eso me pregunto qué eso será. Las palabras dichas no pueden salir. Solo esa frase, llena de amor, la estaba guardando solo para estar junto a ti. Eso fue vergonzoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!